En general todas las religiones como el judaísmo, islam, hinduismo, budismo, catolicismo, religiones orientales, etcétera, representan físicamente y dimensionalmente en este mundo físico a una organización compuesta por descendientes directos de seres hiperdimensionales regresivos, altamente nocivos y peligrosos que forman y pertenecen a un cuerpo de enseñanza de fuerte control y dominio extrasensorial, ingresado a este plano directamente desde sus mundos hiperdimensionales. Estas entidades descubrieron que podían desde la manipulación y operación directa intervenir en la ejecución de sucesos o acontecimientos desde diversas líneas de tiempo, que aparentaran no tener explicación lógica alguna más que el concepto que define lo paranormal, lo extraño magia o fuerzas oscuras, son los creadores de lo que aquí llamamos religiones, que impusieron para encubrir sus prácticas llamadas en ocultismo magia, esoterismo, que es a través de la cual esta legión hiperdimensional ha transmitido su programa de enseñanza a su descendencia directa dentro del holograma, en aquellos que han aceptado y jurado ser parte de su legión a cambio de sus poderes, atributos y beneficios de riqueza, fama y poder. El judaísmo como las demás religiones representan y son controladas ancestralmente por legiones de seres hiperdimensionales que se dedicaron exclusivamente al desarrollo de las ciencias de control oculto, que les permitió obrar con poder y dominio en diversos mundos además de éste, y se han afianzado para monopolizar y capitalizar sus imperios desde el punto de vista económico y político, basándose solamente en la práctica y en la aplicación de su conocimiento, tecnología y dominio extrasensorial. Dando una explicación más concreta, las razas alienígenas hiperdimensionales decidieron desarrollar un conocimiento y poder que fuera más allá del poder telepático que les era natural y volcaron sus intereses en el manejo y el control de campos de energía a través de sus pensamientos e intenciones. Muchos cascarones humanos, seres de poca conciencia y muy parasitados, promueven la apertura del tercer ojo, activación de la glándula pineal, reconexión de chakras, desdoblamiento, plano astral, ADN, meditación, etcétera, para que estas entidades puedan entrar y operar en cuerpos físicos humanos sin ser detectados y adelantar exitosamente el programa de hibridación y clonación. Aquí me estoy refiriendo a quienes dan enseñanzas erróneas, que adoran a estas entidades, que están parasitados. Para ello, fueron ayudados y recibieron instrucciones directas de los expleyadianos, quienes conservaban sus capacidades extrasensoriales naturales que los hacía poder mover, crear, desarmar, desdoblarse o transmutarse en lo que quisieran ser o hacer. Esto dio curso al interés de un fuerte grupo de seres hiperdimensionales y expleyadianos a investigar en conjunto el desarrollo y la aplicación de sus fuerzas telepáticas y electromagnéticas, obteniendo importantes resultados en el manejo mental de extensos campos energéticos y un determinado tipo de energía negativa que podían cumplir con sus deseos y peticiones, transformándose en un arquetipo de poder extremadamente poderoso y devastador. Con la ayuda de los humanos vacíos o cascarones, portales orgánicos, crearon sus propios centros de cultos, donde realizan procedimientos basados en la síntesis de estas prácticas que dieron origen a sellos que representaban simbólicamente sus escudos de poder y la creación de supuestos guías, guardianes protectores, entidades energéticas, que son energías que opacan la conciencia con pensamientos dirigidos hacia fines propios o en conjunto, que tan sólo responden a las órdenes del control mental. Resguardaron sus conocimientos con la creación de un lenguaje, sonidos o palabras específicas que serían transmitidas tan sólo desde sus generaciones hacia sus descendencias. Este lenguaje y sonidos están basados en la pronunciación de claves y mantras que son llamados que invocan directamente a la fuerza de estas legiones de seres de la oscuridad hiperdimensionales de los arcontes, que por ese medio, al abrir portales, acceden directamente a este plano o dimensión, convertidos en manifestaciones energéticas de polaridad negativa, para prestar su energía e intrusión directa cada vez que son llamados. Este lenguaje fue guardado en forma de sellos y elaboradas formas geométricas, denominada por ellos claves de poder o geometría sagrada, que definirían y representarían la inclinación de culto que practicaría y prestaría como servicio oculto los integrantes de esta legión de seres hiperdimensionales, que con el tiempo fueron distinguiéndose en sus prácticas y potencialidades psíquicas, telequinéticas y corporaciones energéticas. Los sellos, los sigilos, tendrían poderes encerrados y la apertura hiperdimensional requerida para ser los conectores directos entre el mundo de estos seres y sus descendencias directas, que tendrían como misión adherir adeptos humanos y no humanos a la legión, para ir haciendo más fuerte su vórtice de poder energético, que requerían aumentar para abastecer eternamente el caudal de sus fuerzas energéticas negativas concentradas en grandes cantidades de energía electromagnética y destinarlas como sus guardianes en un gran ejército oculto. Por eso en las religiones invoca al señor dios de los ejércitos y las huestes. Esta legión de seres hiperdimensionales pasó a convertirse en los protectores y asesores de las razas alienígenas y a sus descendencias humanas para dominio y perversión. Ellos cumplen eficientemente los pedidos otorgados por sus adeptos, trabajando para la misma causa. Este párrafo es necesario entenderlo profundamente. La legión hiperdimensional preestableció varios acuerdos con sus adeptos. Uno de ellos fue la promulgación y asentamientos de sus cultos, religiones en los mundos físicos en los que ellos se posicionarían para seguir realizando y expandiendo sus prácticas ocultistas, convertidas en ciencias paranormales que al mismo tiempo serían empleadas como armas psíquicas extrasensoriales. Todo rito religioso con sus rezos, mantras, oraciones, peticiones que atraen a tantos humanos hipnotizados a reunirse en templos, misas, mezquitas, servicios para rendirse, orar, suplicar, adorar, es de donde extraen más energía de los seres humanos. La energía de adoración. La legión hiperdimensional logró no tan sólo estabilizarse físicamente en planetas físicos materiales, sino que se expandió ilimitadamente con la apertura de centros o lugares dedicados a sus prácticas. La permanencia en mundos físicos en un principio les facilitó la experimentación de sus prácticas basadas en ejercicios electromagnéticos y telequinéticos se movían sin problemas entre los humanos de la tercera dimensión, quienes los consideraban dioses supremos debido a sus condiciones de alta tecnología y conocimiento de miles de años. Estos seres aprovecharon la diferencia de conocimiento para llevar a los humanos a formar parte de sus proyectos, encubriendo la trama e intención bajo un seudónimo llamado religión, el lenguaje de los dioses, re-legión. Los humanos de la tercera dimensión, ante el asombro e ignorancia, consideraban a estos seres hiperdimensionales sus amos y sus dioses. Estos a su vez convirtieron el reconocimiento en teorías basadas en argumentaciones que despertaran en los humanos votos de confianza, sumisión, adoración, servicio, lealtad y entrega de su luz, ante las pruebas que ellos mismos verificaban con sus poderes ante sus presencias. Así exigían y exigen de los humanos la entrega de su voluntad que implica entregar su fuerza, su control, su libre albedrío y capacidad divina. De ahí en adelante, la historia de los mundos físicos con sus civilizaciones pasaron a ser el fuerte del control de estas razas alienígenas y de esta legión de seres dimensionales, llevándolos a depender de apariciones y manifestaciones físicas de aquellos seres divinos que se les presentaban como sus dioses o seres superiores. Los expleyadianos eran los que se aparecían ante los humanos, debido a que sus apariencias físicas los hacían ser más confiables por ser rubios, altos, ojos claros, brillantes, cuerpos definidos, en comparación al aspecto de las otras razas alienígenas que causaban un impacto de rechazo y terror en los humanos de la tercera dimensión por sus apariencias verdaderas y por sus olores muy desagradables. Los expleyadianos y los anunnaki son los forjadores de lo que hoy se conoce en este mundo como las religiones, para mantener a los humanos anestesiados y sometidos en sus apariciones basadas en representaciones de tecnologías muy superiores a holografías, un ilusionismo que afecta a la psique y a los sentidos, que es lo más fuerte que manejan para crear falsos espejismos de gran impacto y además muy atrayentes en la visión de los humanos. Todo lo que consideramos milagros, apariciones, estigmas, fenómenos divinos y visiones sobrenaturales, etcétera, tiene por detrás la acción de los intermediarios expleyadianos. Las demás razas alienígenas se valen de este gran engaño a costa del pobre coeficiente intelectual en general de los seres humanos y de las civilizaciones de tercera dimensión. Los seres humanos no adoran a un solo dios sino que a muchos seres hiperdimensionales a través de sus religiones y han elegido estratégicamente lugares y sitios geográficos para sentarse cómodamente y desde allí manejar el interés y las necesidades de miles de personas crédulas en base al dolor, al sacrificio, al sufrimiento y a la divulgación de hacerlo sentir una raza secundaria necesitada que depende del poder de sus dioses. De allí en adelante la ley de la complicidad hiperdimensional religión sería el engaño más eficiente y efectivo para llevar adelante sus gobiernos ocultos y la base de sus riquezas económicas. Todo lo que tienen en ostentación como sus pérgolas, templos, monasterios e iglesias están construidas científicamente y tecnológicamente bajo los planos arquitectónicos hiperdimensionales en lugares de concentración de energía de líneas nodales muy específicas. El judaísmo representa el origen de las religiones, el lenguaje de los dioses de la ciencia oculta y su magia con los rituales, los mantras y oraciones. Las documentaciones que existen dentro de este mundo explicando lo que hoy expongo de forma muy resumida yacen en mezquitas y en el Vaticano. La última raza atlante representó en su mayoría a esta legión de hiperdimensionales que estaba constituida por intermediarios directos que habían creado su propia descendencia en este planeta tierra. Estos atlantes no murieron, se recluyeron en fortalezas subterráneas y submarinas y desde allí han ido haciendo su ingreso o entrada a nuestra sociedad sin problema alguno por los portales de los templos que ellos mismos han estado dirigiendo a través de sus humanos descendientes. Ese es el culto que los católicos rinden a Oanes, el dios pez, en su simbología del cristianismo con el pez y la mitra del papa. Así siguen manipulando y maniobrando las líneas del tiempo, moviéndose cómodamente a través de las dimensiones entre su mundo y el de los humanos alterando la información, desviando, escondiéndola y poniendo en el camino fragmentos de contenidos convencionales que disipen dudas o interés en su investigación de parte de los humanos. Son expertos en el manejo de la tecnología de la magia y de la práctica oscura, por así decirlo. Este conocimiento lo vienen transmitiendo a todos los ministros religiosos que ocupen sus puestos en sus imperios que simbolizan y ejemplifican la credibilidad de la existencia de un dios para cada sistema cultural cuando en realidad son varios dioses que provienen desde una misma legión de seres hiperdimensionales, de la corporación Arconte. Estos seres necesitan vivir de la adoración y del reconocimiento porque es así como pueden seguir alimentando sus fuerzas a través de la captación de energía física emocional y económica. La economía es la base de sus imperios, es la forma que han manejado como organización e instrumentación de sus imperios y riquezas, de lo contrario no existirían como razas. Ellos son seres materiales, en gen lumínico, sin espíritu, es la única creación que conocen y son. No tienen el poder del espíritu divino en ellos, no tienen un alma, una porción de la fuente original. Todo lo que existe en nuestra sociedad practicado como esoterismo, ocultismo, psiquismo, satanismo, ritualismo, etcétera, procede de esta fuerza que concede generosamente su poder a aquellos humanos o civilizaciones hiperdimensionales que les entregan sus vidas como paga de la estabilidad de ellos, que no es eterna. El judaísmo no representa a una religión, representa una parte de la legión hiperdimensional que trabaja en grupos sectarios muy cerrados y poderosos que construyen sus imperios económicos a través del sello hiperdimensional específico llamado oro-dinero, arma esotérica de alto poder energético. Dato muy importante, si lo disciernes en tu mente flexiblemente, el léxico o letanías heredada les permite corporizar todo lo que se requiere para seguir construyendo estos nexos hiperdimensionales. Las prácticas fueron haciéndose conocer como rituales y ceremonias que marcan la supremacía de estos seres, que concederán a sus hijos humanos y súbitos humanos de tercera dimensión, lo que les sea pedido fuera de las leyes físicas de la cámara del tiempo. Los intermediarios tienen vínculos ancestrales de ADN directos con los primeros judíos, por eso se consideran de raza pura o más bien los elegidos, lo cual es cierto porque en su principio no estaban mezclados genéticamente, tenían un ADN sin contaminar. Los demás seres dimensionales ante el temor de que los intermediarios se volviesen incontrolables ante el poder extrasensorial que habían llegado a desarrollar decidieron aparearse con la descendencia directa de los intermediarios y así mezclar sus ADN originales. La verdad detrás del genocidio de los alemanes hacia judíos se oculta un viejo y maligno resentimiento de seres alienígenas de raza draco-reptoides que conforman las 11 castas privilegiadas que nunca estuvieron de acuerdo con la decisión que tomaron los intermediarios en tener a su propia casta genética. Hoy sus descendientes de su oscuridad niegan el genocidio y quieren resucitar al nazismo para obtener el favor y poder de estas entidades. ¿Cuántos ignorantes testaferros caen en sus trampas? Esta legión de seres tienen que ver en todas sus limpiezas de borrado planetarias que se han venido haciendo. Han borrado sus huellas creando cortes en la secuencia lógica de la información que han tomado como partida para hacerles creer a los seres humanos como historias místicas divinas en versiones bíblicas cuando los verdaderos libros y manuscritos son sigilosamente cuidados dentro y fuera de este mundo, ocultados en sus propios templos y edificios hiperdimensionales, siendo el principal los archivos del Vaticano. Sé que todo lo expuesto puede generar más preguntas porque es mucho más de lo que pueden siquiera imaginar. El problema está en que las personas al leer no tienen el alcance de entender esta información y lo que transmite debido a que les cuesta enfrentar la realidad. Queda en cada uno tener la capacidad de entender y discernir esta información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!